hola mis queridas amigas amigos del guayú del crochet en general que tal hemos llegado ya a nuestro vídeo 19 y vamos a comenzar a hacer el asa de la mochila para quien acabe de llegar ahora mismo pues nada me presento soy maricarmen y aquí estamos haciendo una mochila guayú desde cero para principiantes hemos llegado ya al asa vamos a comenzar haciendo una cadeneta pero vamos a no vamos a contar puntos sino que la vamos a medir y primero vamos a dejar un cabito aquí de unos 10 centímetros y a partir de ahí vamos a empezar a hacer nuestra cadeneta yo la empiezo así con un giro de aguja y hago el primer punto que es el primer eso es un nudo en verdad para fijar ya la cadeneta y ahora aquí ya puedes hacer cadeneta la vamos a hacer más bien flojita porque luego tenemos que ir tejiendo en estos puntos bueno como os decía no vamos a medir o sea no vamos a contar los puntos sino que vamos a medir el largo de la cadeneta vamos a empezar haciendo 110 centímetros pero también os sugiero que midáis en otra forma de calcular el largo del asa algún bolso que tengáis que os sirva bien el largo del asa pues medís me dice el largo y por ahí ya más o menos podéis calcular el largo que os interesa porque claro depende de la altura de la persona pues puede ser necesite más más asa o menos no sé entonces una forma de calcularlo también puede ser esa algún bolso que tengamos me dimos y por ahí nos guiamos bueno pues aquí vamos a ir haciendo cadeneta yo he empezado en color verde porque luego vamos a hacerle un diseño vamos a hacerle una cenefita a nuestra a nuestra asa ya tengo aquí mis 110 centímetros de cadeneta hecha aquí igual que hemos hecho al otro lado vamos a dejar un cabo de unos 10 centímetros también vamos a medirlo para que no se nos vaya demasiado aquí unos 10 centímetros cortamos nuestro hilo y dejamos este capito aquí y ya tenemos el inicio de nuestro bolso perdón no es el inicio de nuestro bolso es el inicio de la asa bueno pues vamos a introducir los dos colores con los que vamos a trabajar ponemos los cabos aquí y aquí al inicio de nuestra cadeneta vamos a empezar a trabajar con el verde y lo vamos a hacer de esta forma pinchamos en nuestra cadeneta cogemos nuestro color verde y vamos a empezar a tejer aquí hacemos 7 puntos en verde dejando ya el otro color por dentro 2 3 4 4 si veis el el hilo este el segundo color o el color beige en mi caso va quedando por dentro vamos a ver aquí así hasta hacer 7 puntos en el séptimo punto no lo cerramos porque lo vamos a cerrar y volvemos a hacer 7 puntos y volvemos a hacer 7 puntos y volvemos a hacer 7 puntos esto hasta llegar al final de nuestra cadeneta vamos haciendo 7 puntos en verde 1 en vez 7 verde 1 page os recuerda algo si una de las cenefitas de la mochila era así también vamos a seguir hasta el final de la cadeneta así vamos a seguir hasta el final de la cadeneta ya os explico cómo hacer lo siguiente bien pues una vez hemos llegado ya al final hemos tejido toda nuestra cadeneta llegamos al final y cortamos la hebra a la altura del cabo inicial que habíamos dejado aquí recuerda bueno pues vamos a cortar este aquí lo retiramos y ahora el otro color hacemos exactamente igual lo cortamos a la misma medida me ha pillado mal aquí vale ahora volvemos al inicio de nuestra cadeneta para volver a comenzar y volvemos a comenzar aquí volviendo a poner otra vez las dos hebras esta vez tenemos que recordar que ya tenemos que ir cogiendo la mitad del punto la mitad de atrás recuerda cuando hemos estado tejiendo la mochila trabajábamos con con medio punto el medio punto de atrás verdad bueno pues esto es igual porque forma parte del mismo trabajo colocamos los extremos así tal que así y a partir de aquí comenzamos a trabajar en nuestro primer punto recordando que cogemos la mitad de atrás ahora vamos a iniciar un punto en beige pero no lo cerramos porque vamos a cambiar al verde el primer punto tenemos que tener un poquito cuidado porque se nos se nos puede acortar el cabo este hemos dicho que lo cerramos en verde ajustamos con cuidado de que no se nos acorte por el otro lado 1 y ahora hacemos 5 puntos en verde 1 2 2 3 3 3 4 5 4 Y ahora lo doy cambiamos al beige y hacemos 3 puntos en beige esa es toda la secuencia 5 verde 3 beige hasta el final del trabajo así el tercero lo empezamos lo empezamos lo empezamos pero lo cerramos en verde para hacer otros cinco puntos en verde y así vamos repitiendo 535 353 hasta el final de la vuelta yo lo voy a ir haciendo pero quería tomarme un momentito para compartiros algo y es que hemos recibido saludos hemos recibido saludos de fanny desde colombia que él y desde barranquilla también colombia del final desde panamá jessica desde chile algunos desde españa también tenemos desde málaga desde sevilla en córdoba tenemos comentarios de carpen que le ha gustado mucho la última puntada creo que se refiere a un momentito que el nuestro creo que se refiere a esta puntada final del bolso a ella le ha gustado mucho esta puntada final pues muchas gracias me alegro mucho carmen tenemos también a loli de córdoba que dice que le encanta que bueno tenemos a maría amalia que también nos hace muchos comentarios gracias maría amalia a carmen linares que también nos hace una pregunta yo le he intentado contestar a ver si carmen me respondes a lo que yo te pregunté y así podemos ir aclarando las dudas tenemos a guadalupe desde méxico tenemos a maría desde argentina uuuh es que estamos llegando muy lejos muy lejos con esto y esto la verdad es que me entusiasma muchísimo muchísimo esta jessica desde chile wow jessica hola guapa hola guapísimas todas muchas gracias por todos vuestros saludos maría del pilar por fin encontré un tutorial donde explican con paciencia muy claro gracias maría del pilar muchísimas gracias cuánto me alegro mayerly también nos escribe es que tener tengo aquí un montón de mensajitos y las suscriptoras que le doy también la bienvenida a eva a hugo hugo que tal pedro también está suscrito pedro hola adis laura mónica anita magda judith gledis celia o clelia lola delfina y aquí hay una con un nombre muy original bella catelia pues bella catelia que nombre tan original tienes bueno estos son apenas unos cuantos porque es que son muchos los comentarios muchos los mensajes muchos los saludos y a mí esto me emociona muchísimo me da muchísima alegría ver lo lejos lo lejos que estamos llegando yo estoy al sur de españa y miren que me están saludando desde chile chile desde argentina desde méxico panamá colombia wow muchísimos saludos a todos y todas muchísimas gracias y ya aprovecho para contaros que este tipo de asa me la enseñó a hacer jose de colombia jose muchísimas gracias por tu generosidad gracias por enseñarme esta forma de hacerla la gasa asa colgadera en diferentes lugares se le llama de diferente forma pero todos sabemos de que estamos hablando jose hace unos trabajos muy bonitos felicitaciones jose y muchísimas gracias y un saludo muy muy grande con muchísimo cariño a todos estos países que nos están saludando y a todas estas personas que se están poniendo en contacto que me agradecen el que yo comparta estos vídeos estos tutoriales y quien está muy agradecida en verdad soy yo muchísimas gracias por seguirme por formar parte de de este canal muchísimas gracias de verdad un saludo un abrazo os quiero a todas y a todos un montón os deseo lo mejor de lo mejor pues dejadme que yo sigo haciendo aquí esta vueltita y nos vemos